Tiene la palabra el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos suscrita por los diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Emilio Chaufet, Chemón del Grupo Parlamentario del PRI. Compañeras y compañeros diputados, el poder público tiene que reformarse para satisfacer las aspiraciones del pueblo de México. Tiene que volver a ser oportunidad y esperanza para que los mexicanos con libertad e igualdad puedan satisfacer sus aspiraciones. Por eso la reforma del poder público tiene que estar muy por encima de intereses de cualquier tipo. Tiene que superar motivaciones electorales, inquietudes publicitarias o afanes que no se orienten a solventar las necesidades de la gente. El PRI en la Cámara de Diputados propone una iniciativa para contribuir a lograr la reforma del poder público con un sentido práctico e integral en los tres poderes de la Unión que muestra la responsabilidad que otorgamos a cada uno de ellos en un esquema de colaboración eficaz que debemos de fortalecer. Nuestra iniciativa creo que es relevante en el fondo y en la forma. En el fondo, porque en esta primera presentación se esmera en tratar temas de los tres poderes de la Unión, los organismos autónomos y las entidades federativas y municipios del país. En el fondo, porque no solamente habla de las cuestiones políticas en boga, propone ver los temas electorales, pero también aquellos otros, que garanticen la gobernabilidad y la justicia. La iniciativa que proponemos principia por la Cámara de Diputados, no sólo para eficientar la labor legislativa, sino para incidir en su facultad de fiscalización de los recursos públicos. Así proponemos prolongar este periodo de sesiones hasta el mes de junio, resolver las cuestiones del quórum de la Asamblea para eficientar el trabajo de las comisiones y su dictaminación y abatimiento del rezago. Proponemos un nuevo diseño para el informe presidencial que deberá acompañarse con informes trimestrales de los secretarios de despacho, del Consejo de Seguridad Pública y de la Contraloría del IFE. A semejanza del Ejecutivo y del Judicial que pueden citar a particulares, creemos que el Poder Legislativo debe poder citar también a particulares para la eficacia de sus investigaciones. Proponemos la reconducción presupuestal con conceptos de balance y equilibrio en las finanzas. Están también las normas necesarias para adelantar los informes y precisar la eficacia de la rendición de cuentas en el órgano de fiscalización superior. Proponemos darle autonomía plena al Sistema de Administración Tributaria SART. De manera destacada, proponemos el que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo para que sea en verdad el eje vertebrador de las políticas, pero también de la evaluación de sus resultados para terminar con programas inútiles. En el Senado proponemos ampliar sus facultades para que, además de ratificar los tratados, autorice convenios, cartas de intención, etcétera, que tengan efectos económicos en el Estado mexicano. Concedemos al tema del agua importancia estratégica al reformar el artículo 27 constitucional para un rediseño institucional en la materia. En el Distrito Federal, iniciamos con una propuesta para municipalizar las delegaciones políticas, así también varias reformas que tienen que ver con el desarrollo metropolitano. Es tiempo de que los municipios de México puedan cobrar impuestos prediales por los inmuebles públicos asentados en sus desmarcaciones. Aquí está la propuesta. En lo electoral proponemos para garantizar la gobernabilidad la eliminación de la cláusula que impide la formación de mayorías estables. También el voto a los ciudadanos de 18 años para ser electos a la Cámara de Diputados y una sexta circunscripción para los migrantes. En el judicial proponemos la evolución de los tribunales unitarios a los colegiados del Poder Judicial de la Federación y precisiones en materia del arraigo. Quiero concluir hablando de la forma, que en este caso da pleno sentido al fondo. Es una iniciativa que no surge por una decisión vertical, viene de la horizontalidad espléndida de un sinnúmero de propuestas presentadas por un importante número de diputados del PRI de todas las regiones. Esta primera propuesta, por tanto, recoge el sentir de todas las regiones. No pretendemos la exclusividad ni mucho menos pensamos que nuestra reforma es o debe ser la única. No sucumbimos a la grandilocuencia que se ufana en postular lo propio como lo único. Preferimos servirle al país en este momento de crisis. Esta primera iniciativa es nuestra mejor convocatoria para que todos ustedes, compañeras y compañeros representantes de la Nación, participen en la idea de reformar al poder público para hacerlo consecuente con los requerimientos de nuestra gente. Eso es todo. Muchas gracias, señor diputado. Iniciativa que se turna a las comisiones unidas del Distrito Federal y de puntos constitucionales. Gracias, señor diputado.